Juan Gabriel, por consiguiente pues también tienes que averiguar más porque eres fan, igual que yo, igual que nos, que mucha gente en México y en Latinoamérica y sobre todo también en gran parte de Estados Unidos este, dinos ¿qué dicen las cartas? ya sé que estás harto que te pregunten y lo que te dije desde un principio ¿viven o no vive Juan Gabriel? porque dicen algunos videntes algunos psíquicos, algunos que leen el tarot y que hasta los ángeles les hablan que dicen que si va a aparecer tarde que temprano, pues va a aparecer pero ya muerto, ¿qué edad tiene? por un montón de años exactamente Mani, vamos a hacer una tirada respecto a este tema, ya lo platicábamos antes de entrar al aire y exactamente me sale la misma situación mira, yo me guío mucho por la parte energética, por la parte de vibración de hecho yo también hice una lectura acerca a este tema del señor que fungió creo que como su manager o algo así pero mira la realidad de las cosas es que a mí las cartas siempre me dicen que esta persona ya trascendió que esta persona ya no está entre nosotros pero energéticamente hablando siempre me sale la rueda de la fortuna o sea, mira la rueda de la fortuna lo que me indica es que tanto como puede ser verdad volvemos al mismo punto como puede estar ahí jugándose una situación energética bastante bastante marcada mira hay personas que en la parte energética que en la parte de vibración se inclinan por la energía de bajo astral se trabaja de muchas cuestiones para protección de ciertas personas de que no te encuentren de que no te vean en caso extremo de que el señor Juan Gabriel estuviera aún con vida yo siento así como siempre me indican las cartas que él tiene un tipo de trabajo energético para que nadie lo descubra para que nadie lo vea para que nadie logre tener contacto con él ya estamos hablando de palabras mayores pero si este hombre ya trascendió esto quiere decir que hay personas que se aprovecharon energéticamente hablando de esta situación y utilizan la energía de este personaje de este hombre para igual de igual manera trabajar nuestra lógica trabajar nuestra mente y de verdad ponernos entera de juicio dejarnos dudando si está vivo si realmente trascendió qué pasó y a esto yo te hacía el comentario estos ya son palabras mayores hay un tema con esto de las energías los nahuales que yo te comentaba hay personas que se dedican a trabajar tanto en la parte oscura que pueden tomar la apariencia de ciertos animales bueno aquí yo lo que he sentido es que muy probablemente alguien utilice la energía del maestro Juan Gabriel para hacer toda esta situación o sea ya hablando descabelladamente hablando energéticamente espiritualmente yo no descarto nada mi querido Mario yo no descarto nada y muy probablemente esto también tiene que ver con energía de bajo astral esto es lo que yo siempre he visto eso es lo que yo siempre he encontrado cada que hago estas tiradas siempre me aparece esto o sea es un rey de copas el que siempre me aparece me quiere decir que hay alguien detrás de todo esto bueno supongamos que es el maestro Juan Gabriel mira me aparece siempre el rey de copas supongamos que es el maestro Juan Gabriel que no ha muerto que está por ahí vivito y coleando bueno pues entonces está trabajando algo energéticamente que no nos permite ver ni nos permitirá verlo encontrarlo rozarlo por así decirlo en un caso extremo pero si el maestro Juan Gabriel ya trascendió entonces aquí hay personas utilizando esa energía de bajo astral combinada con la de quien era pues estamos hablando de Juan Gabriel yo utilizo todo esto para confundirnos para generar también porque hay maneras de generar plata con todo este rollo yo no descarto eso y aquí voy al mismo punto energéticamente hablando hay una situación con el maestro Juan Gabriel también que me inquieta mucho yo como fan como como su parodiador este tengo muchas dudas también pero aquí si se inclina inmediatamente a la parte oscura a la parte energética mala eso si lo tengo que decir sería la primera vez que lo digo digamos sería Adrián sería digamos a la brujería al satanismo a todas esas cosas que son verdaderamente fuertes yo voy más mi querido Mani a la parte del satanismo yo me inclino más hacia el satanismo porque aquí utilizamos la materia el cuerpo para ocupar esencia energía para que visualmente confundamos para que a través de la palabra también confundamos esto es satanismo energía de muy bajo astral es así lo que yo siempre he percibido respecto a este tema en particular con el maestro Juan Gabriel siendo honesto entonces crees tú que a lo mejor si es que lo armaron o lo armó el mismo Alberto junto con Joaquín Muñoz o por parte de Joaquín Muñoz porque obviamente pues tampoco él quisiera que se acabara todo esto ¿crees que esté enterado Joaquín Muñoz o sea partícipe de todo esto? porque hace mucho tiempo se decía que Juan Gabriel o Alberto Aguilera Valadez se metía mucho a cosas esotéricas exactamente sí tal cual inmediatamente cuando yo hago tiradas cuestionando tratando de encontrar la conexión energética con el maestro Juan Gabriel me aparecen bloqueos o sea no puedo ver tampoco más allá por esta situación hay bajo astral y yo lo tengo que decir y el señor Joaquín Muñoz claro que es partícipe claro que está inmiscuido y sabe de pe a pa todo lo que tiene que ver con esta parte del maestro Juan Gabriel pero aquí sí veo energía bastante bastante oscura negativa yo me inclino más a la parte de satanismo es lo que se trabaja con el satanismo qué fuerte ay nanita